Música Bueno pues vamos ya a comenzar nuestro tiempo del Ricón Verde Tenemos por aquí a Javier Calela, Javier muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Y en este caso vamos a hacer una llamada de atención Creo que es importante hablar de que en este mundo poquito a poquito y poder gracia Pues muchas especies se ven amenazadas de extinción Tanto a nivel animal como también de plantas de botánico Pocas bromas Javier, poca verdad es que hoy nos ponemos serios Me ha dicho hoy no traes plantas, no traes flores Encima de la mesa del estudio siempre hay pues no sé Me apetece para adornar un poquillo aunque por la radio no se vea Después en las grabaciones que sacáis en la cadena pues se ven ¿no? Flores, plantas, hoy no, hoy no porque el tema yo creo que es lo suficientemente serio Como para no tener que adornarlo con nada Y se trata de unos artículos que vieron la luz allí en los periódicos Y en las noticias de mayor tirada a nivel nacional Y a nivel internacional, a nivel planetario diría yo Una noticia pues bastante triste en el sentido de que El encabezamiento es poner los pelos de punta Y es que un millón de especies amenazadas de extinción a un ritmo sin precedentes Pues se trata de un estudio que ha encargado la ONU No es un estudio menor, no es un estudio de tres al cuarto Porque tiene que ver nada menos que con tres años de estudio Por parte de 145-150 expertos de 50 países distintos Y de más de 300 colaboradores indirectos en este trabajo Un estudio con los mejores especialistas en biodiversidad Y en medioambientalismo a nivel planetario Encargado por 50 países para la ONU Y se trata de un estudio que eso hay que recalcarlo Riguroso, no lo ha hecho Perico de los palotes en ratillos libres Es un estudio que tiene que ver con un encargo de un organismo importantísimo Como es la ONU Y que la verdad es que pone los puntos sobre las IES Sobre un tema tan importante como que Sobre que todo parece que queremos pasar de puntillas No miramos hacia otro lado Los asuntos desagradables a veces pues tiende uno a minorizarlos A pensar que no van con ellos Pero por desgracia yo creo que esto no es así Y hoy yo después de leer los artículos en la prensa de ayer Pues no podía menos sino traerlos a colación en el día de hoy Porque me parece un tema fundamental y muy importante ¿Algún ejemplo? ¿Algún dato en concreto? Para que la gente tenga un poco de idea de lo que estamos hablando Bueno, el dato es como que se ha establecido que La biodiversidad en el planeta abarca pues unos 8 millones de especies Que es un montonazo Conocidas Conocidas y un montón desconocidas por supuesto De las que un millón están amenazadas de extinción De grave peligro de extinción Esto es una de cada 8 Y eso es una cosa pues muy seria Yo creo que si se llegan a extinguir ya no un millón Si no la cuarta parte de este millón Yo creo que el planeta se desmontaría entero Yo hace un poco recordaba una anécdota Con respecto a un entendido en estos temas Que le decían Bueno, pero si se extingue este animalito Tampoco pasa nada Si se extingue el querbanta huesos Pues bueno, lloraremos el pineo No podemos hacer esas fotos magníficas Y decir, hombre sí, seguramente no pasa gran cosa Pero por lo mismo Si un coche pierde un tornillo No pasa nada Si pierde dos Pues tampoco pasa nada Si pierde tres, si pierde diez Posiblemente la cosa empieza a ponerse un poco seria ¿Cuántos tornillos tiene que perder un vehículo Para dejar de funcionar? Porque hay un momento determinado En el que pierde uno Y el coche dice basta Y de eso se trata señores De que en este planeta No podemos permitirnos perder demasiados tornillos Que ya lo hemos hecho Se estima que han desaparecido Desde la edad media Más de 700 especies en el planeta Constatadas de las que nos hayamos enterado además Muchísimas más de las que no tenemos ni noticia Que haya sucedido Y esto pues es como para Que te va a temblar la voz incluso Sí, sí, sí Yo quería adornar esta noticia además Ya no con la noticia que está ahí Cualquiera puede buscarla en la prensa Si encabeza pues en Google Un millón de especies amenazadas de extinción Le saldrán un montón de artículos De todos los periódicos También de la Natural Geography De todos He traído incluso varias copias De algunos de ellos Y lo pueden leer Para calibrar un poco la importancia del tema Que podríamos extenderlo mucho Pero yo he querido incluso dársela A nivel personal Porque una cosa es leer un artículo en la prensa Y otra cosa es recapacitar tú mismo Y hacer como un poco de memoria Sí, hacer un poco de examen de conciencia Repaso a memoria histórica personal Y pensar en qué es lo que yo he visto Yo tengo ya mis años, Javier Como tú también, lo siento decírtelo Y con nuestra edad Pues si te pones a pensar Y yo recuerdo perfectamente Pues muchas especies Y muchos animales Que a nivel local A nivel local Te hablo de mi sermene municipal De Alcañiz Pues han tenido un declive serio Algunas veces incluso dramático De los que puedo hablar en persona O sea, lo puedo decir yo Incluso yo si te pongo unos ejemplos Seguramente tú te pondrás a pensar en ellos Y eso es lo que me gustaría hacer Por ejemplo El cangrejo de río El cangrejo de río señores ha desaparecido Yo era pescador de cangrejo de río con retel En nuestras acequias de la zona de la laguna Pues ahora no vayas Que ahora está lleno de cangrejo rojo americano Que le ha pasado una enfermedad terrible para él La fanomicosis Que le ha hecho desaparecer el cangrejo de río En el río No vamos a dejar el río El barbo de río y la madrilla Ahora es rarísimo encontrarse unas bandadas de río Que yo recuerdo perfectamente Los torrentes al lado del merdero Debajo de la harinera Ibamos a pescar a Estirón Y había unos barbos de un kilo De un kilo y medio De dos kilos preciosos Que subían por la corriente Asustados cuando nosotros lanzábamos ahí la caña Estos barbos han desaparecido Ahora hay otras cosas Como los peces estos introducidos Como el siluro Y como muchos otros Pero el barbo de río y la madrilla Están francamente en regresión El búteo El águila ratonera Yo conocía no menos de 10 o 12 nidos De águila ratonera De búteo Búteo En el término municipal de Alcañiz Señores Yo ahora apenas sé uno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el alimoche? Yo también sabía un nido de alimoches En el término municipal de Alcañiz Ya no está Yo sabía un nido de águilas perdiceras No, dos En el término de Alcañiz Ahora un año sí Y tres no anidan Estas águilas perdiceras El alcotán Ya no sé ni un solo nido de alcotanes En el término La codorniz común Antes era corrientísimo Ir a cazar codornices En la zona de Balmuel y Puymoreno No vayas Javier Ya no hay No quedan El sisón común También era muy corriente Y estabas hablando de especies Estamos hablando del término municipal de Alcañiz Señores No estamos hablando de Madagascar Ni de la China La tórtola La tórtola común No hablo de la tórtola turca Que tú como yo habrás visto Si te fijas un poquito Que hay tórtolas por los parques Que son de un color crema Con una collarcito negro Que son muy simpáticas Pues estas son introducidas Y la tórtola europea Era una especie más montaraz De la que ahora Cuando la ves y sales al campo Y yo salgo mucho Como que te lleva la atención Yo he visto una tórtola Y lo cuentas Y antes era una Extraordinaria Extraordinaria El autillo Tú no conoces Te suena el autillo Es un buito muy pequeño Que en la primavera Cuando empezaba a anidar Sonaba Sí Sí Algunos de nuestros oyentes Se pueden acordar Del silbido del autillo Sí, sí Junto a los parques Yo hace años Que no escucho Un autillo El trepador azul El calápago europeo Te reto A que de aquí a la estanca Tú vayas Y veas Una hurraca Eso Hace 30 años Era imposible No se podía Ir hasta la estanca Sin ver Una, dos, tres parejas De hurracas Rondando por el camino Y ahora te reto Que vayas hasta la estanca Y me digas Cuántas hurracas ves tú Bueno De qué estamos hablando De algo bastante serio ¿No crees? Serio no Muy serio Habría que decir Bueno pues Habrá que hacer Examen de conciencia Y Ponernos todos Las pilas en este caso No ha salido Todavía en su integridad Saldrá A lo largo de este año Es un avance Que han hecho en la ONU Pero No he podido menos Que reflejarlo hoy Bueno pues Seguiremos muy atentos A todo lo que pueda Dar de sí Este asunto Que la verdad Es muy muy preocupante Javier Calela Gracias Hasta la próxima semana Gracias a ti Chau